La última misión de Poe como el Guerrero Dragón comienza con Tai Longo rizando a trabajadores en una mina. Su propósito es que todo el mundo se entere de que está de regreso para obtener lo que quiere y que ni el Guerrero Dragón podrá detenerlo. Poe regresa para su última aventura como el Guerrero Dragón, pues después de vivir durante mucho tiempo en la cima siendo el más amado por todos en el valle, ahora tendrá que dejar todo eso detrás para convertirse en un guía espiritual y para ser ahora él el maestro del nuevo Guerrero Dragón. Pero Poe parece no estar listo para dar ese paso, nombrar a alguien como el nuevo Guerrero Dragón suena como una tarea complicada, pues muy en el fondo piensa que por ahora él es el mejor para esa tarea, por lo que en lugar de nombrar a alguien más como este nuevo Guerrero, se nombra él mismo, otra vez. Confundido le pregunta Shifu sobre a quién debería elegir, el maestro le contesta que el universo se lo dirá. Poe procede a meditar para poder encontrar una respuesta, y en eso ve que alguien de manera muy sigilosa se mete al Palacio de Jade, nuestro panda grande y gordo se mete para encontrar a ese delincuente, o esa delincuente, porque la encuentra robando, por lo que estos dos comienzan a pelear. Por un momento parecía que la zorra había ganado, pero Poe se ha convertido en un guerrero realmente fuerte y con mucha habilidad, la detiene fácilmente y cuando es encerrada llega mucha gente, o mejor dicho muchos animales, a advertirle a Poe que Tai Long ha regresado, que les pidió todo el acero y que no descansará hasta que el Guerrero Dragón se arrodilla ante él. Confundido, nuestro querido panda les dice que todo eso es imposible, pues Tai Long está en el reino de los espíritus. Él decide investigar un poco más, ¿cómo es posible que alguien que destruyó en su primer día como Guerrero Dragón esté de regreso? Comienza a seguir unas huellas y llega con la zorra, quien le cuenta toda la verdad. Ella, a cambio de que la dejen salir antes de prisión, le dice que lo ayudará. Poe acepta y le cuenta toda la verdad, que en realidad no se trata de Tai Long, sino que se trata de ella, la camaleona. ¿Y cómo encuentro a esa? La camaleona. Una emperatriz del disfraz, capaz de tomar cualquier forma. Obviamente también le pregunta cómo llegar a ella, cómo la puede encontrar. Shen, la zorra le contesta que no le dirá nada. Es ahí cuando Poe acepta sacarla de prisión con la condición de que lo ayude a encontrar a la camaleona, que lo guíe hasta ella. Antes de dejarla libre, el maestro Shifu llega al lugar y le dice a Poe que al final la decisión es suya, pero que piense qué es lo que querría el maestro Uwei. Bueno, a Poe pareciera no importarle esto porque hace lo que quiere, saca a Shen de la cárcel y se dirigen en busca de la camaleona. Es así como comienza la última aventura del guerrero dragón, o al menos la última misión de Poe como el guerrero dragón. Y durante ese viaje Shen le pregunta a Poe por su bastón, un bastón que ahora forma parte de él. Poe le dice que sí, que ese bastón o ese báculo es capaz de abrir una especie de portal hacia el mundo de los espíritus. Todos en el valle se enteran de lo sucedido y de que Poe está por enfrentarse a una de las peores, con habilidades increíbles. Sus papás escuchan la noticia y se preocupan muchísimo por su hijo, es por eso que deciden ir tras de él para protegerlo. ¿Cómo? No sabemos, pero lo hacen. Por otro lado vemos una reunión de criminales y entre ellos se encuentran hablando pestes de la camaleona. La insultan, hasta que uno de ellos dice que cualquiera en esa mesa podría ser la cambiaformas, pero ojo sorpresa, esa persona de hecho es la camaleona, revela su verdadera forma y les dice a todos ahí que quiere más, muchísimo más antes de la luna de sangre. Quiere el 60% de todo lo que los villanos logren reunir o de todo lo que le puedan robar a la gente. Uno de ellos dice que no, pero rápidamente ella lo castiga, muy fácil. Shen y Poe se acercan cada vez más a la camaleona, pero antes de eso llegan a un bar en donde quieren encontrar un barco y alguien que lo navegue para poder llegar al lugar donde se encuentra esta villana. Solo que en el bar tienen un pequeño problema, exacto, comienzan una pelea por culpa de la zorra. Para terminar la pelea, Poe hace una habilidad especial con su báculo, en donde saca un dragón que acaba con todos. Les digo que se puso muy mamado. Al final logran escapar y conseguir a alguien con un barco y que los lleve a donde tienen que llegar. Durante ese viaje vemos a Pink y a Lee yendo a buscar a su hijo. También vemos la historia de Shen, pues creció robando en la gran ciudad, sin nadie que se preocupara por ella. Es así como ella podía sobrevivir, hasta que un día alguien la encontró y le dio un hogar. Y desde ese entonces no le ha ido tan mal como parece. Llegan por fin a la gran ciudad y Poe se da cuenta de que Shen es una ladrona muy famosa ahí. De hecho, la buscan para detenerla. Comienza la persecución para capturarla y ahora sería Poe un nuevo delincuente buscado en ese lugar. Pues al parecer nadie conoce al guerrero dragón y ni mismo Poe se salva de ser un delincuente ahí. Logran escapar de las personas o animales que los querían capturar y llegan a un barrio en donde todos, absolutamente todos, son delincuentes. Pero ese lugar también les sirve para esconderse. Bueno, algo así. Pues también ahí quieren deshacerse de Shen. Pero gracias a unos buenos refranes y preparándose para convertirse en un guía espiritual, Poe dice que aquel que recurre a la violencia hoy solo encontrará más violencia mañana. Todos entienden que prefieren menos violencia hoy que mañana, por lo que mañana podrán hacer más violencia. Ya vimos que de sabiduría Poe no tiene mucho, pero consiguió más tiempo aunque sea para que no les hicieran nada. Y de hecho, Shen consigue que los ayuden para llegar a la cama leona. Un poco más lejos de la gran ciudad, los papás de Poe llegan al mismo bar que ya habíamos visto. Igual, con un poco de problemas pero sin pelear, descubren a dónde es que se dirige a su hijo. Bueno, digo, sin problemas, pero en realidad provocan que ese bar se caiga del acantilado en donde estaba. ¿Quién construyó un bar en un acantilado? Por fin. Por fin, Poe y Shen logran entrar al lugar en donde se encontraba la camaleona. Todo parece marchar muy bien. Incluso Poe le da una semilla de durazno a Shen y le dice que esa es la promesa de un árbol majestuoso. Conmovida, ella lo acepta. Después de ser muy, muy sigilosos, pasan a todos los guardias dormidos. Bueno, no, en realidad Poe se pedorrea. Despiertan a todos, los persiguen, escapan de unas trampas y logran llegar a su objetivo. Es ahí cuando pasa lo feo. Una trampa cae sobre Poe. Y Shen le dice a Poe que para sacarlo de ahí necesitan hacer palanca con la jaula. Poe le da su báculo a la zorra y... Lo que nadie vio venir. Lo que nadie se esperaba. Shen traiciona a Poe y le da el bastón a la camaleona. Es ahí donde se entera de que la camaleona fue quien de hecho le dio refugio a Shen cuando era una niña. Cuando no tenía nada y que ella es su maestra. También conocemos un poco más del por qué la camaleona quiere hacer todo lo que quiere hacer. Su propósito era el báculo para abrir el portal hacia el reino de los espíritus y absorber las habilidades de los vianos más poderosos que han derrotado. Pues ella soñaba con convertirse en una maestra del Kung Fu. Pero a todos los lugares en donde iba a entrenar le decían que ella no servía para eso. Que era muy pequeña e insignificante para el Kung Fu. Es por eso que si no puede aprender técnicas, las robará. Porque el hecho de que se pueda parecer a Tai Long no significa que tenga sus habilidades. Poe está encerrado y sus intentos por romper la jaula en donde está son inútiles. Por lo que opta por romper el piso y escapar de ahí. Bueno, algo así. Porque todos sus guardias lo persiguen, pelean con él y al final final la camaleona lo avienta al abismo. Curiosamente Shen se preocupa por él. Pues a pesar de todo no quería que lo lastimaran. Pero es obvio que el guerrero dragón no acabaría así. Queda colgado de una rama y antes de que un guardia termine por tirarlo, llegan sus papás a salvarlo. Pero decepcionado y una vez con los pies en la tierra, le dice a sus papás que confío en la persona equivocada. Ellos le dicen que el cambio es bueno. Que si todo fuera igual, perdería su sabor. Dándole a entender que está bien que termine su era como el guerrero dragón y dé paso a lo siguiente. El momento ha llegado. El momento de que la camaleona con la ayuda del bastón de Poe abra la puerta al reino de los espíritus. Muy al estilo de Doctor Strange, el primero en ser llamado es Tai Lung. Y una última vez nos enseña sus grandes habilidades. Pero no por mucho, ya que estas son absorbidas por la camaleona. Ahora ya no solo parece Tai Lung, sino que también tiene sus habilidades. Por otro lado, Shen se arrepiente de la traición hacia Poe y quiere ayudarlo. Al principio él no quiere la ayuda de ella, pues no confía más. Pero al final acepta y deja que lo ayude. Es así como ella tiene una idea. No van a poder ellos cuatro contra todo un ejército. Pero deciden ir a aquel barrio peligroso para reclutar gente. Que afortunadamente, por razones equivocadas, aceptan. Al mismo tiempo, la camaleona absorbe muchísimos, muchísimos guerreros del Kung Fu. Bueno, villanos. Ajá. Escondido, Poe tiene un reencuentro con Tai Lung. Quien le dice que él no espera que lo salve. Que lo único que él ve es una promesa rota. Comienza el plan. Y mientras afuera todos se pelean con los guardias. Bueno, casi todos. Poe se enfrenta con la camaleona. La pelea entre estos dos comienza. Pero a pesar de ser muy poderosa, Poe le sigue muy bien el ritmo. Es impresionante la cantidad de habilidades que Poe aprendió a lo largo de estos años. Siguen peleando. Y mientras la camaleona se transforma en todos aquellos a los que absorbió. Al final se transforma en una combinación de todos ellos. Y es como un dragón gigante. Que como parte de sus habilidades, Poe es capaz de frenar. Como su última transformación, la camaleona se convierte en mismo Poe. Y comienza una pelea entre panda y panda. Escenas y tomas muy bien hechas. Desafortunadamente, Poe es encerrado nuevamente en una de esas jaulas indestructibles. Así que Shen es la última opción. Por lo que Poe decide confiar una vez más en ella. Y le da su báculo. Shen se enfrenta a su maestra. Pero con un solo movimiento, logra detenerla por un momento. Exacto. Usa la misma técnica que le vimos a Poe en el bar. Luego de esto, nos damos cuenta de que Poe sí podía salir de la jaula. Solamente que quiso darle la oportunidad a Shen de demostrar quién es realmente. La camaleona todavía no es detenida. Pero con un simple movimiento, nuestro protagonista logra detenerla. Y regresa todas las habilidades a sus dueños. Poe se volvió uno de los más mamados de todo China. Incluso todos sus némesis lo reconocen como maestro y se inclinan ante él. Todo se marcha nuevamente al reino de los espíritus. Y junto con ellos, la camaleona. Todo termina. Bueno, casi todo. Poe todavía tiene que elegir a un nuevo guerrero dragón. Y su decisión ha sido tomada. Shen tomará el entrenamiento para convertirse en la nueva guerrera dragón. Y Poe tomará su lugar como líder espiritual. Fin de Kung Fu Panda 4. Pero bueno amigos, esto fue el resumen de Kung Fu Panda 4. Ustedes opinan. Un poco curioso que no hayan salido los 5 furiosos hasta el final. Pero creo que querían darle su fin a Poe como guerrero dragón. En el siguiente video les estaré hablando de la escena post créditos. Porque bueno, no es una escena post créditos como tal. Más bien es la escena durante los créditos. Que es donde ya por fin aparece lo que tanto estuvimos preguntando. Pero suscríbete. ¿Tú ya fuiste a ver esa película o todavía no? Déjamelo en los comentarios. Sígueme en todas mis redes sociales que te están apareciendo del lado izquierdo de la pantalla. Suscríbete, activa la campanita. Nos vemos en uno nuevo y bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!